Es que... Llevo un momento en el que pensás... Estoy feliz con quien soy. Estoy contenta con la gente que me rodea. Me rodea el lesión de los dos mil caras. Me rodea el lado. Me rodea el des Москвos. No he rodeo. Lleva un pelo alborso. Lleva un parque de superficie. Que estén desastres de la máquina. No te rodea, no te rodeo. Lleva un parque deoyu. Sienten que estamos viviendo o solo existiendo? ¡Suscríbete al canal!